I'm wishing I was kissing you I'm wishing for the word of me on you Tengo la visión clara hace tiempo La vida avanza rápido Cambias pensamiento, ilusiones, actitudes Algunos argumentos, los demás los mantuvimos Y ahora que los pienso, mejor los comprendo Cambian apariencia, la raya es la esencia Que te aparta del resto Cuido los detalles, me obsesiono con eso Yo he uno mismo, tengo mis propios restos Libre y consciente, no confundió ni preso Busco el equilibrio, aunque no nací pa' eso No soy dueño en la verdad y tú tampoco Así que no alarden con eso Pongo play y me relajo, antes amaba los excesos Ya no estoy pa' eso Lo que sigo amando es viajar, en los ritmos Crear un poco de rap, fumar un poco de weed y las pizzas doble queso Sube, mi mente sí que sube Llega tan alto, viajo en mi propia nube Mis sueños, nunca los detuve Empeño, a pesar de todo lo mantuve Sube, mi mente sí que sube Llega tan alto, viajo en mi propia nube Mis sueños, nunca los detuve Empeño, a pesar de todo lo mantuve Yo nací sin lujo, rapeo sin tapujo Mis sueños los dibujo, los escribo y los empujo Así yo sigo el flujo de mis corrientes Soy coherente, los recursos los estrujo Pa' lograr lo que quiero Yo pienso en los demás, pero pienso en mi primero Y también en la familia, es donde se conoce el amor Verdadero, más esforzado que un obrero Yo me considero, porque nada llega gratis A menos que sea un hijo de papi Me paso por la chulapi Lo espero, prefiero estar happy Y que escriba solo el lápiz Yo consigo lo que quiero No por caprichoso Sino pa' demostrarme que sí puedo En opinión, venenos en los demás Me importa un bledo Quieren que yo pare Pero parar yo no puedo Eso sí que yo no puedo Sube, mi mente sí que sube Llega tan alto, viajo en mi propia nube Mis sueños, nunca los detuve Empeño, a pesar de todo lo mantuve Sube, mi mente sí que sube Llega tan alto, viajo en mi propia nube Mis sueños, nunca los detuve Empeño, a pesar de todo lo mantuve No por caprichoso, nunca los detuve Gracias por ver el video.